La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a la Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. El nepotismo, práctica recurrente al interior de la CEDUSAC, asegura el diputado José Luis Figueroa. Se lleva a cabo reunión internacional de minería. Se deben cambiar los paradigmas clásicos en la educación física. Con el regreso del PRI se ha regresado un régimen autoritario, donde incluso los partidos de oposición están doblegados. Especialistas. Identifican a asesino de maestra, Nale García. Tadera discriminación, excluir del matrimonio a homosexuales, asegura la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV Noticias.